Cruzarán por mi mente fugaces y ligeras Las dichas tras enteras allegadas al dolor Transida por la pena, qué triste está mi alma Qué triste es negra mía sentir tu ingratitud Qué triste es negra mía sentir tu ingratitud Tal vez por mi desgracia te fuiste de mi lado Sin ver que un desdichado merece compasión No creas tú por eso que a solas te maldica Te quiero como amiga con todo el corazón Te quiero como amiga con todo el corazón Si alguna vez ingrata te arrastras al abismo Yo siempre seré el mismo y acuérdate de mí Yo tendré valor para poder salvarte Más no de recordarte lo mucho que te amé Más no de recordarte lo mucho que te amé Hoy ya no soy el hombre que alegre sonreía Hoy tengo un alma fría y herido el corazón Hoy tengo yo en el pecho puñales de martirio Y son mis penas tantas que tengo que llorar Y son mis penas tantas que tengo que llorar Más no de recordarte lo mucho que te amé Gracias por ver el video